chicas chicos aquí les muestro cómo estaré curando este comal de acero inoxidable y pues lo que vamos a necesitar es súper fácil de conseguir es un poco de cal agua limón sal manteca servituallas trapito lo que tú tengas antes de todo esto yo lo estuve lavando con pura agua y jabón por fuera por dentro y pues aquí ya voy a poner la capita de cal solo fue un puñito de cal unas gotitas de agua y lo estaré frotando por la parte de afuera nada más porque pues yo lo estaré usando aquí en el asador ya sabes que luego cocino con leña y pues de esta manera lo estaré protegiendo también para que no se pique y nos dure más nuestro comal aquí ya lo tengo con la capita de cal lo dejaré una media hora que se seque y luego pues ya seguimos con la curación de nuestro comal aquí mira mi comal viejito ya lo vamos a despedir pero antes nos va a ayudar a curar el comal nuevo lo estaré poniendo aquí mi comal nuevo porque no quiero que vaya directo al fuego pues porque lo estamos curando después de curarlo ya lo podemos poner directo aquí ya lo puedes ver que ya lo tengo estoy agregando un poquito de agua pondremos un poco de sal el jugo de un poco de limón y también con los mismos limones estaremos frotando muy bien vamos como que a darle una ligera esfoliada para quitar todas las impurezas del material con el que fue realizado o fue hecho nuestro comal y pues de esta manera nos estamos asegurando que cuando lo usemos cocinemos esté súper limpio aquí brotamos bastante bien lo tengo a fuego bien bajito solo está tibiecito no debe de estar caliente y pues nada con un trapito húmedo o servituallas con lo que tú tengas vamos a retirar todas las impurezas que estás viendo aquí el trapito lo estamos lavando obviamente limpiamos bastante bien mira así como lo estás viendo que se quite todo eso que está sucio porque pues en las tiendas también lo tienen con una cerita especial verdad para protegerlo mientras sale a la venta para que no se pique y pues todo eso hay que retirarlo aquí ya lo tengo súper limpiecito ahora es momento de agregar más agua limpia el agua tibia obviamente y un sacatito volvemos a dar otra talladita así como lo estás viendo retiramos el agua secamos muy bien luego tomamos una servitualla con un poquito de manteca puedes usar manteca mantequilla aceite pero muy poquito y vamos a frotar lo vamos a lubricar muy bien nuestro comal y nada mira ya no salen nada de impurezas ya está bien limpiecito ya está listo para hacer tortillas para hacer visteces lo que más se te antoje en el asador sobre este comal y bueno una delicia verdad espero que te guste este vídeo gracias por acompañarme bye